Hola que tal muchachos mi nombre es Rinaldo y en este video les mostraré como pueden empezar a reclutar guardianes para hacer alguna actividad por ejemplo Leviathan o Protocolo esta modalidad de trabajo es automatizada y bueno se los voy a exponer aquí porque requiere utilizar Discord y escribir algunos comandos pero no temas, al principio puede ser un poco difícil una vez que agarres práctica verás que es un sistema maravilloso para empezar a utilizar los comandos en Discord y para empezar a utilizar el bot que Destiny nos proporciona, tendrás que utilizar el comando Register y aquí te voy a agradecer que utilices el canal Comandos que está hecho exclusivamente para que utilices comandos de cualquier tipo si, tenemos otro canal Reclutar que también vamos a utilizar más adelante pero por ahora vamos a utilizar el comando Register tú escribes el signo de admiración Register tal cual estás viendo das Enter y se te enviará un mensaje privado verás el icono del bot Charlie Magnet te mostraré el ejemplo de cómo me lo he enviado a mí aquí te enviará un enlace que se abrirá aquí en tu navegador tú darás clic en ese enlace y automáticamente se va a sincronizar la cuenta de Discord con la cuenta de Bungie de tal forma que puedes hacer uso de los comandos una vez que te hayas registrado ahora sí puedes empezar a reclutar guardianes para tu actividad vamos a utilizar para este ejemplo Leviathan por tanto nos dirigimos al servidor New Humans y específicamente al canal Reclutar entonces aquí podemos empezar a escribir el comando lfg create una vez hayamos dado Enter nos preguntará qué deseamos hacer si deseamos hacer algún write, crisol, prueba de los 9 o cualquier otro si no encuentras aquí por ejemplo protocolo entraría en otro pero no te preocupes daremos un ejemplo más adelante por ahora nos preocupa hacer una write quiero hacer una write, yo doy clic en esa R que apareció aquí abajo es como si yo reaccionara imagínate que son las reacciones de Facebook de hecho aquí te dice Leviathan es L Leviathan devorador de mundos es E Leviathan espere estrellas es S el último deseo es W no es necesario que escribas nada con el simple hecho de que tú des clic indicarás qué tipo de Leviathan quieres hacer por ahora vamos a hacer el Leviathan normal que es Calus se entiende que es Calus una vez hayamos puesto esto el bot nos preguntará la fecha y hora de la actividad se recomienda utilizar el formato hora, dos puntos, minuto si va a ser AM o PM el time zone el día y el mes por defecto ya está todo rellenado este es un ejemplo por defecto que nos muestra o podemos también escribir directamente la palabra now para que se inicie justo ahora pero no deseamos iniciarlo ahora yo deseo programarlo de hecho esa es la idea de utilizar este sistema programar una write para que otras personas lo vayan viendo por ahora le voy a dar en quit para terminar la actividad que no se haga nada se cancela la actividad porque antes quiero mostrarte cómo vas a localizar tu zona horaria vamos a utilizar el canal comandos y aquí vamos a escribir el comando time zone en inglés sería zona horaria entonces damos enter y aquí el bot mira date cuenta me envía un mensaje privado aquí me indica todas las zonas horarias que nos van a servir para nuestro comando lfg create cómo sé yo cuál respecta al mío si yo sé que soy de México pero no encuentro aquí en ninguna parte la hora de México te aconsejo que empieces a buscar uno por uno entonces agarras pst aquí y pones en google zona horaria y el código aquí nos dirá que actualmente son las 7.58 pero yo tengo en mi hora actual que son las 9.58 si de la mañana entonces no corresponde esta zona horaria voy a seguir probando ahora voy a ver si mst satisface las necesidades y aquí me dice que son las 8.51 ya me encuentro un poco cerca bueno tras hacer algunos intentos yo me di cuenta que es este justo que viene es central sería cst o cdt por tanto voy a ponerlo aquí para corroborar que es dice que son las 9.59 y de hecho si son las 9.59 entonces esta sería mi zona horaria bueno para simplificar un poco las cosas si no tengas que buscar las personas que son de España van a utilizar central europeo es este de aquí que es c-e-t o c-e-s-t ese sería su código de zona horaria por así decirlo y para las personas que son de México o Colombia sería c-e-s-t una vez que hayas identificado cual es la zona horaria que te corresponde ahora si podemos continuar haciendo nuestro post bien nos habíamos quedado en crear ya habíamos utilizado el comando lfg create voy a darlo de nuevo aquí me pregunta que deseo hacer pues es r de right me pregunta que tipo de leviatán quiero hacer vamos a poner que quiero hacer leviatán espera estrella así entonces voy a elegir la S y nuevamente me preguntará cual va a ser la fecha y la hora de hecho aquí arriba te dice el progreso del post o el progreso de la actividad aquí tienes que la actividad ya ha sido elegida ya está tildada pero no se ha elegido el tiempo ni la descripción en su momento iremos a ello por ahora vamos a irnos al tiempo yo deseo que sea a las 7 07 voy a poner 0,0 así pm recuerda que lo puedes poner am o pm dependiendo luego la zona horaria recuerda que la mía es cst luego me pregunta el día sería el día de hoy 29 y el mes que sería 08 agosto una vez que yo de enter aquí me dirá que el tiempo ya está listo ahora me está pidiendo la descripción de mi post si te das cuenta aquí no mencionó que espira estrellas la quiero hacer en prestigio por tanto en la descripción puedo poner modalidad prestigio deben saber hacer todas las mecánicas tener el equipo adecuado y bueno yo creo que con eso es suficiente voy a dar enter y bueno una vez que se haya completado esta parte nos mostrará el ID del post entonces yo donde veo lo que acabo de crear en el servidor NeoHumans ya me he dado la libertad de crear un canal exclusivo para que se publiquen estos tipos de post por tanto vamos a irnos aquí en listas leviatán no hay ningún pierde y aquí encontrarás la actividad vamos a dar un vistazo a este resumen dirá el nombre de la actividad es leviatán espira de estrellas empieza a las 7 pm del 29 de agosto el time zone que he puesto el ID de esta actividad y la descripción como lo ves modalidad prestigio deben saber hacer todas las mecánicas tener el equipo adecuado y de hecho justo ahora se agregó un guardián se acaba de integrar a mi actividad por defecto yo estoy integrado ¿verdad? y aquí lo genial es que te muestra el nombre del guardián y el ID en este caso del battle net de este guardián en este caso soy yo pero veremos aquí amar 91 con el ID 1648 aquí abajito también nos dirá adicionalmente quién es el creador de esta actividad y fíjate esto es lo genial esta tarjetita o esta lista por así decirlo detecta automáticamente el horario de la persona que está viendo este post y calcula la hora si lo estuviera viendo por ejemplo una persona de España le diría que sería el día de mañana 30 a las 2 de la mañana recuerda que de México a España son 7 horas de diferencia dependiendo de la región pero eso es lo genial de este sistema detecta automáticamente la hora local en la que se hará la actividad este start time no necesariamente es igual al today at es decir a hoy a las 7 pm nuevamente este mensaje que se muestra aquí varía dependiendo de la localización geográfica o zona horaria donde se encuentra la persona que está viendo justamente este post bueno tú te preguntarás cómo me puedo unir a esta actividad o cómo otras personas se unen actividades vamos a ver un ejemplo aquí arriba miren de hecho yo aquí ya me he agregado una actividad que hizo mi pcp lo único que hice fue reaccionar a este icono de más es muy intuitivo si yo le doy en el icono de menos lo que va a pasar es que me va a quitar de la lista de guardianes la lista de guardianes yo ya no voy a estar yo puedo también decir si puedo o no puedo estar o sea a lo mejor si a lo mejor no incluso con este botón de sin una interrogación puedo de alguna forma decirle al creador de esta actividad que si alguna persona que había agendado en llegar o sea que si va a llegar falta pues yo puedo estar libre en ese horario sería un comodín o una reserva por así decirlo y me puedo integrar vamos a darle clic aquí al signo de interrogación para que veas se coloca en este apartado de alternativos pero en este caso yo ya sé que a esa hora a las 11 de la mañana voy a ver mi horario actualmente son las 10 entonces a las 11 de la mañana yo creo que si voy a estar disponible entonces le voy a dar clic aquí voy a reaccionar en el símbolo de más y date cuenta que automáticamente me agregará aquí a guardianes por ahora está javi 117 está ian y estoy yo reinaldo de hecho este es el caso que te comentaba la persona aquí indicó que se va a empezar a las 6 pm en horario europeo que la zona horaria es CET y aquí me dice la actividad para mí en mi horario va a empezar a las 11 de la mañana eso es lo genial de este sistema nuevamente si tú quisieras eliminarte esta actividad porque a lo mejor te surge algo justo ahora simplemente haz clic en la reacción o en el símbolo de menos y te sacará de esta actividad muy importante que vayas leyendo qué actividad se va a hacer la descripción y la hora en la que va a iniciar recuerda que esta es tu hora de tu zona horaria ¿qué pasa cuando las 6 personas se integran? pues el bot te enviará un mensaje aquí tengo un ejemplo el bot te enviará un mensaje de que tu escuadra ya está lista para el post con ID tal con la actividad que se hará a la tal hora de tal fecha ¿no? y te mostrará la lista de los guardianes que están ahí tú le puedes dar clic y mira puedes enviarles un mensaje de ¿sabes qué? te estoy esperando pendiente por favor etc de todas formas este sistema avisa 10 minutos antes por defecto está así avisa 10 minutos antes de que se empiece la actividad suponiendo que ahorita tengo una actividad a las 10.20 de mi horario justo como estás viendo aquí en la hora entonces a las 10.10 me enviaría un mensaje por favor vete conectando te enviará un mensaje justo como este se iniciará la actividad número tal ya sea Leviatán protocolo crisol etc y tienes 10 minutos para irte conectando si el bot te va avisando 10 minutos con anticipación para que vayas entrando al juego de cualquier forma recuerda que la persona que organizó la lista puede enviar tu mensaje bueno esto ya es cuestión de ponerse de acuerdo con ellos pero la idea de utilizar este sistema es precisamente eso automatizar todo y ser más amigable utilizar el potencial que nos está dando este bot y también el potencial que Discord nos está dando ¿qué pasa si por alguna razón el creador de la lista quiere cancelar la lista porque ya no se va a hacer nada a la mera hora todos enviaron un mensaje de lo siento no voy a poder se cancela para eso también hay un comando para cancelar un post o una actividad utilizas el FG y vamos a poner cancel ¿sí? seguido del ID voy a revisar el ID de mi actividad aquí el creador me aseguro que soy yo Reinaldo y la actividad es la 744 por lo que en comandos pongo esta actividad y el bot me responderá que el post ha sido cancelado exitosamente vamos a irnos a lista Leviathan verás que ya no aparece porque precisamente ya lo cancelé no hay motivos para mantener ese mensaje y dar una falsa alarma a las demás personas de que se hiciera la actividad bien en dado caso de que yo quisiera editar una actividad tendría que irme a comandos de preferencia porque no estás reclutando más que nada estás editando entonces escribo lfg edit y aquí voy a poner el id del post que quiero editar una vez que tú des enter es como si volvieras a dar de alta la actividad pero solamente vas a actualizar los datos una vez que hayas creada tu lista ahora sí puedes poner un arroba everyone para mandar a llamar a todos y decirles espira de estrellas prestigio visitar hashtag listas leviathan con esto al dar enter enviarás un mensaje a todas las personas que están conectados a nuestro servidor neohumans y podrán leer tu mensaje de esta forma también das un aviso a todos de que has preparado una lista y estás solicitando guardianes para hacer dicha actividad de cualquier forma cualquier guardián puede venir a listas leviathan y ver en resumen las actividades que se planean hacer el día de hoy o el día de mañana si deseas hacer una actividad cuando se llene es decir quieres dejar abierta la hora no decides una hora en específica te sugiero que al menos lo hagas con una hora de antelación por ejemplo si yo quiero hacer una lista ahorita despierta estrellas cuando se llene lo que haría es ponerlo a las 11 20 más o menos hacer un arroba everyone aquí en el canal reclutar y estar pendiente para cuando se llene la lista si la lista no se llena en esa hora recuerda que puedes editar la actividad el post y aplazarlo una hora más o dos horas más quería mostrar también como harías por ejemplo un protocolo sería lo mismo el fg create empezamos esto y no vemos aquí nada de protocol vamos a dar en la o de other aquí nos va a decir si queremos hacer uno caso queremos hacer strikes farmear algo o algún otro tenemos la página uno de dos por lo que yo puedo dar clic aquí en esta flechita de la derecha para que me muestre la página dos aquí también me indica que deseo hacer por ejemplo campaña que es la historia deseo hacer misiones o precisamente el protocolo entonces nos dice que el protocolo es la letra e voy a dar clic en la letra e y aquí mismo me dirá la hora y la fecha en la que deseo hacerlo entonces voy a poner que quiero hacerlo a las 12 pm si voy a poner a las 12 00 pm aquí voy a poner mi time zone recuerda que esto ya lo debes saber de memoria el código de tu time zone de tu zona horaria le vamos a poner el día sería hoy 29 de agosto doy enter y descripción estar listos para al menos 5 intentos sería todo lo que quiero poner y bueno listo ya está mi post creado así de sencillo podrás crear y también otras personas podrán buscar actividades a la cual unirse recuerda que no es necesario que seas parte del clan de neohumans este es un espacio para que te encuentres a más personas jugando destiny y puedas completar tus actividades en conjunto claro está si deseas unirte al clan serás muy bien recibido lo que te encuentres es un espacio